Soy Gregorio Luque y hoy presenté una conferencia en el Festival de Libros de Los Ángeles Times sobre Pablo Neruda y Octavio Paz. Quiero que los lean. Mi interés en esto es, pues de alguna forma, darles un resumen apretado. No se puede describir vidas tan hermosas y tan complejas en tan poco tiempo, pero sí quise leer algunas de sus poesías principales, hablar un poco de su vida, de sus ideas. Y mi intención es plantar la semilla para que de aquí a lo mejor alguien se vaya y se compre un libro de Paz o un libro de Neruda o de los dos y los lea y tendrá una vida mejor por ellos. Mira, quizá la experiencia más importante que yo tuve cuando era niño, la expresión de formativa más importante que tuve en mi vida, fue cuando mi madre me leía. Y mi madre me leía, por ejemplo, Las Memorias de Pablo Neruda, confieso que he vivido, mi madre me la leyó. Me leía también Poemas de Neruda y me leía también Poemas de Paz. Mi madre me leyó Piedra de Sol y me leyó muchos otros libros. Entonces, esta cosa de todos los días en el desayuno o antes de dormir, me leía aunque fuera 10, 15 minutos. Y es una tradición que yo he mantenido con mis hijos. A los dos les he leído, a mi hijita actualmente le estoy leyendo, acabo de terminar con ella, Los Tres Mosqueteros. Leímos también El Conde de Montecristo y otras obras. Entonces, amigos, leanle a sus hijos. No permitan que el teléfono celular los margine y los sustituya. Ahora, impónganse, dense a valer, consíganse unos buenos libros, libros clásicos, libros de aventuras, libros interesantes y leanles a sus hijos por lo menos un capítulo diario, ya bien sea en el desayuno o antes de dormir.